Voy a meter la alegría en tu corazón ¿Quién te va? ¿Qué vamos a hacer? Quiero tu amor ¿Quién me esperará? Venga en el lugar, donde te encontré Donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón ¿Quién me esperará? Venga en el lugar, donde te encontré Donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón ¿Quién me esperará? ¿Quién me esperará? ¿Qué vamos a hacer? Quiero tu amor ¿Quién me esperará? Venga en el lugar, donde te encontré Donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón Donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón ¡Venga en el lugar, donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón! ¡Venga en el lugar, donde te Abbaci en tu corazón! ¡Venga en el lugar, donde te encontré ¡Venga en el lugar, recogni en tu corazón no me espertest, Donde te amé, voy a meter la alegría en tu corazón, Que quise, yo te quiero Que te retene a la tira Pues para que no nos siga felices De mañana, para que no nos siga felices De mañana La luz te espera Cuando se quiebra Cuando se quiebra Si se quiebra La luz te espera Cuando se quiebra Cuando se quiebra Si se quiebra Si se quiebra La luz te espera Que ricao Esta es la escapción sabrosa Te acuerdas que un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú, tú me traicionaste Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú me traicionaste Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo tú, tú me traicionaste Pero sin embargo tú, tú me traicionaste Pero sin embargo tú, tú me traicionaste Ahora mi corazón quiere agotar Cuando yo cambiaba, sentí que está llena Pero sin embargo tú, tú me traicionaste Ya no te quiero, ya no te amo No, 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 no Pero qué rico Para la familia de la Cruz Te despira, te quiero y te amo Sin ti mi amor ya sería Por iría por ti, por ti Te despira, te quiero y te amo Corazón, sin ti mi amor ya sería Por iría por ti, te quiero y te amo Corazón, con ti deseando Como siquiera ocurría Tanto que había pasado en el cortino Ahora quiero que verte junto a ti A la suerte y besarte, por tu amor En el corazón de mi alma Y si ni un gato y mi vida sonido En el corazón de mi alma Y si aún te deseando En el corazón de mi alma A la mano de la suerte A la mano de la suerte A la mano de la mano de mi vida Te quiero